Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del modo trayectoria aquí en Formula 1 22 Y vamos hoy con el gran premio de Hungría, efectivamente Pero bueno, vamos a entrar ya en... vamos al solomillo, vamos al grano Este gran premio comienza con una clasificación pasadita por agua Un gran premio en el que por cierto, bueno, Ferrari favorita por el tipo de trazado que es En este momento nosotros destacamos más en motor, aunque bueno, después no lo lucimos mucho Pero la realidad es que somos fuertes ahora mismo en... bueno, en todo, en aero y en chasis también estamos muy bien Pero es verdad que es motor lo que somos el mejor en este momento Y motor aquí mucho nos importa, aunque bueno, veremos qué pasa Bueno, clasificación en agua, importante la clasificación también en este circuito Complicado adelantar, por tanto, importante salir arriba Esa Q2 que terminaba bastante bien con esa primera posición Nos estábamos ahí tanteando con los grandes en esta clasificación Y bueno, estamos ya viendo imágenes de esa Q3, ¿no? Estamos ya en el primer intento Fue toda la clasificación en agua, ¿vale? O sea, la Q1 no he puesto nada porque tampoco es... bueno, es un trámite más que nada Y por eso me la he saltado Pero bueno, fue todo en lluvia, ¿vale? Y de hecho, aquí terminamos el primer intento con el full wet Hombre, es verdad que ya venía con, digamos, la práctica de las dos sesiones anteriores Con lo cual no me pillaba de nuevas Y, ¿qué ocurre? Pues algo que al final de la sesión cambia un poco todo Podéis ver ahí que nos acaban de sugerir montar neumáticos intermedios ¿Esto por qué es? Evidentemente porque la pista se está secando Entonces hay que pensar, vale, hay que ser el último Hay que ser el último en marcar el tiempo Porque si la pista está mejorando y estamos con intermedias Esto va a mejorar mucho Así que eso fue lo que hice, me lo propuse Digo, vamos a ser el último Se ve bastante rara el agua Yo no sé, de verdad juro que los gráficos están en alto Y esas historias, no sé por qué se ve así Pero bueno, no viene al caso La cosa es que salí ya con el intermedio Fui el último en marcar, digamos, ese tiempo Y bueno, un primer sector que de momento se me está atragantando ¿Qué pasa? ¿Cómo puede ser que tenga un delta? No fue mi primer mejor sector, debo decir Porque con ese intermedio tendría que haber mejorado Mínimo dos, tres décimas Y bueno, tan solo una en este punto del circuito Empiezan a mejorar también los rivales Que claro, están al final con intermedio todos Y esto, bueno, había que hacerlo así Ahora sí que empezamos a mejorar un poquito más Cuatro décimas por aquí Conforme la vuelta va avanzando Pues me voy animando un poquito más Voy apurando un poquito más las frenadas Voy tirando el coche con más agresividad Es lo que digo siempre, ¿no? En las condiciones cambiantes al final Estamos un poco vendidos, ¿no? Tenemos que intentar hacer lo que podemos contra la máquina Que siempre es complicado Pero bueno, aquí sí que esta segunda parte del circuito Fijaos la diferencia, ¿eh? Lo que estamos mejorando ahora sí Nueve décimas sector segundo en amar... Uy, amarillo En morado O sea, venimos rompiendo el crono en el sector 2 Un segundo de mejora y digo No seré capaz No seré capaz Estamos ahora mismo décimos, ¿eh? Todo el mundo ha marcado ya el tiempo con el Inter Vamos a cerrar la vuelta 1.2 de mejora Atención Que podríamos dar la campanada Última curva Salimos con segundo y medio de mejora Y... Atención Cruzamos meta Se ha... Uy, la burbuja se ha explotado Nos han pinchado el globo, ¿eh? Nos han pinchado el globo Me da que no va a poder ser O sea, nos hemos quedado en quinto lugar Yo también me quedé un poco plof, ¿vale? Tres décimas y media con Hamilton Y con la pole 4 Os he querido trasladar a vosotros en el vídeo Esa sensación de plof ¿No? Porque por un momento habéis pensado que podía hacer la pole Bien Justamente es lo que quería que pensarais Porque es lo que pensaba yo Yo por un momento Cuando hubiese morado en el sector 2 Que venía rompiendo el crono Dije Wow ¿Puedo hacer pole? Claro, que quizás no era consciente De que el sector 1 No había sido muy bueno Con un sector 1 más decente A lo mejor, quién sabe, ¿no? Pero bueno Quinta posición para salir aquí en Hungría No es lo ideal Desde luego que no Pero es lo que tenemos que negociar Y vamos a tener que hacer esta carrera Como podéis comprobar En seco Porque la lluvia Se quedó en clasificación Y no fue más allá Así que, amigos A remontar en el Ungarorin A remontar en un circuito en el que Bueno, remontar A ver, entre comillas Salir quinto tampoco es una locura Pero es verdad que Viendo nuestras últimas carreras Un top 3 por lo menos hubiese estado bien Pero bueno Aquí Atención Esta parrilla Veis aquí que hay una transición He difuminado O sea, he hecho un salto en el vídeo Y diréis ¿Por qué he hecho un salto en el vídeo? Bueno, pues porque el juego se pegó ahí Un minuto El juego se pegó mirando a la primera línea De Ferrari Que de hecho hasta la bandera que está detrás Se ha quitado Si os habéis dado cuenta Un minuto estuvo el juego Con el señor de fondo hablando Entrecortadamente Y bugueado, ¿no? Entonces digo Bueno, esta gente no se va a tragar Un minuto de De la pantalla ahí pillada Así que Por eso he dado el salto Y esta es la parrilla Del gran premio De Hungría Hay gente que penaliza Hay gente que está un poco loca Porque penalizar aquí Salvo que sea estrictamente necesario No Así de claro Pero bueno Pues cada uno Verstappen Decimos no menos Verstappen se acaba de autoeliminar De la pelea No sé exactamente La posición en la que salía Pero me suena que yo salgo cuarto ¿No? Quiero recordar Con lo cual Puede ser Verstappen Uno de los que se ha quitado del medio Bueno Amigos Vamos a empezar ya con la carrera Aquí tenemos ya los pilotos Empezando a prepararse Para esta Bueno Para este gran premio de Hungría Y ahí está El líder del mundial Charles Leclerc Con 194 puntos Carlos en segundo lugar Y nosotros en el tercero Acechando Ahí estamos Cara de concentración amigos Y vamos a por la carrera Vamos a por el Bueno Vamos a intentar saltar del podio Una vez más Pierre Gasly Y empieza la carrera Este vídeo Bueno pues Otra vez Lo vamos a tener con el audio Así A posteriori Vale Ya sabéis por qué Pues porque Esta carrera Pues no ha salido muy bien con el otro Así que He tenido que ingeniármelas Para hacer un gameplay más entretenido Bueno Esto empieza ya Y atención Que ha salido muy bien Hamilton Nosotros nos ponemos a Estela De Carlos Sainz Aquí ya noto una cosa un poco extraña Y es que Nos abren mucho hueco ahí En muy pocos metros En la recta Aquí me obliga Sainz a frenar Y eso nos condena Porque Podríamos habernos colado por el interior Nos condena a Perder la posición Con Leclerc definitivamente Y casi con Fernando Alonso Atención ahí Que hemos estado muy cerquita De perder la posición Con Fernando La salida No había sido Muy buena Sinceramente Pero es verdad que A pesar de que Carlos Tampoco salió muy bien Nos abrió muchos metros Estando nosotros a rebufo Además Pero bueno Si os dais cuenta aquí Mirando la repetición Nuestra lanzada No es que sea Muy mala Sencillamente es una lanzada normal Pero Fijaos como me pongo A rebufo de Carlos Y lejos de recortar Me abre Ahora explicaré un poco Lo que pasa En el interior Fijaos ahí el punto clave Como Yo había entrado muy bien Por el interior La salida de Hamilton Es tremenda Atención Sale tercero Y se pone Bueno Se va a poner primero Pero ahí es hasta la clave ¿No? Que El Ferrari de Carlos Me frena Me obliga a mí a frenar Porque yo por el interior Me iba a colar Muy bien Yo estoy en la derecha aquí Bueno La salida de Hamilton Es increíble Y Ahí Al final Hamilton se pone En primer lugar Con lo cual Nos ha dificultado un poquito La posibilidad De colocarnos En ese segundo lugar ¿No? Pero bueno Ya seguimos con la carrera Pues esto es lo que había que Bueno Esto es lo que nos tocó jugar Así que A partir de ahora A remontar Cuarto lugar Tenemos delante A los dos Ferrari Y a Lewis Hamilton Bueno Yo aquí Rápidamente Bueno Empecé a darme cuenta De una cosa Que me di cuenta Desde la vuelta 1 ¿Vale? O sea lo digo Totalmente en serio Y de hecho aquí Fijaos como me voy Rápidamente a mirar eso Esto es El detalle clave Me fui rápidamente A comprobar El motor Porque es que Digo Esto está corriendo Menos en recta De lo normal Y claro Yo era consciente De que mi motor Estaba al 60% Pero yo No sé Normalmente no penaliza tanto Y ahora me dijeron Por radio esto Detectamos desgaste En el motor De combustión interna Empezarás a notar Pérdida de potencia Efectivamente Problema En el motor Bueno problema en el motor No sino que Hay desgaste de componentes Yo consideré Está claro que ahora A posteriori Error mío claro Yo consideré Que el 60% De desgaste Pues no iba a notarse mucho Y menos en un circuito Como Hungría ¿No? Es que valoré de hecho La situación de que Estamos en Hungría Pero es que yo empezaba A notar que Cualquier punto en el Que se aceleraba a fondo Me estaban abriendo hueco Y yo me notaba bien En las curvas Lo digo en serio O sea yo en las curvas Me notaba bien Pero es que al final Fijaos que llega un punto En el que se me escapan Cualquier punto Y fijaos que es un circuito En el que El acelerador a fondo O sea el motor O sea el motor No es lo más importante Pero es que Cualquier punto De aceleración máxima Por corto que sea Me estaban abriendo décimas Entonces claro Yo aquí Llega a un punto En el que Hasta Fernando Atención detrás Fijaos lo lejos que está Me temo lo peor Activo la energía Pero es que No O sea Aquí ya fue El punto clave ¿No? Ya me di cuenta De que algo iba mal Normal O sea yo Que el Ferrari Pudiese correr un poco mal Lo entendía Pero es que ya estaba Notando cosas un poco extrañas Y bueno Pues después del mensaje de radio Digo a ver Seguramente se trata de esto ¿No? No es la mejor idea En este juego Viendo como estaba el tema De velocidad punta de la IA Probablemente no era la mejor idea Correr con componentes Un poco gastados Pero yo que sé Consideré que Hungría Podía ser un buen sitio Para hacerlo Pero se ve que no Imagínate que esto fuese Yo que sé Monza Me puedo morir La cosa es que Esto fue un punto de inflexión En la carrera ¿Vale? Aquí Teníamos dos opciones Una Pegarme toda la carrera Torturándome mentalmente Pensando que no Que no iba a estar con los grandes O Aceptar la situación Y decir Mira Mi carrera va a ser con Fernando Punto Bueno Pues yo decidí la segunda Yo decidí la segunda Digo mira No me voy a martirizar Esto es lo que nos ha tocado jugar Pues esto es lo que vamos a jugar Si nuestro rival Tiene que ser Fernando En esta carrera Pues ya está Lo va a ser Entonces ¿Qué me limité a hacer? Pues nada Me limité a pillar DRS Consciente de que yo tenía Un déficit de velocidad punta Y de que en las zonas de aceleración Me abría claramente Aquí se vio más claro aún Porque bueno El Ferrari dices Bueno el Ferrari A ver tal Pero este coche Que es el Alpine Es más lento que el nuestro Y era mucho más exagerado ¿No? Como yo en las curvas Me acercaba Y en cualquier punto de aceleración Se escapaba ¿No? Con lo cual De hecho bueno Cuando me he adelantado Lo habéis visto ¿No? Cuando me he adelantado Me abría 2-3 décimas En nada En una recta muy muy cortita Entonces bueno Yo aquí Decidí que Que vamos a hacer el overcast Efectivamente Mi plan era Me quedo con él Pillando DRS Hasta que él pare Y cuando él pare Yo paro a la vuelta siguiente Pongo toda la energía Porque estaba gestionando la energía También de cara a eso Aprovechando que estaba con DRS Podía gestionar la energía ¿No? Y digo Cuando él pare A la vuelta siguiente Gasto toda la energía Y paro yo Aquí está la parada ¿Vale? Le intento hacer el overcast Y la idea era Una vez hecho el overcast Ya no dejarle pasar O al menos intentarlo Porque no podía adelantarle O sea En el primer Steam No había tenido opción de adelantarle Así que Ese era nuestro plan Vamos a ver como sale Ahí tenemos a Fernando Justamente Entrando en la última curva del circuito ¿El overcast saldrá? ¿Sí o no? Bueno Parece que puede salir Estamos saliendo De la calle de Vox Y Fernando está llegando A la curva 1 Pero Efectivamente Vamos a salir delante Atención Overcast Realizado con éxito Sale delante Salimos delante Aquí me pega un trayazo Espectacular por cierto Y digo Bueno A ver ahora A ver ahora Atención Amigos Vienen curvas Se viene Fernando Bueno Ahora es normal Neumático frío tal Pero es que aquí ya En esta recta que es cortísima Atención Abrid bien los ojos Abrid bien los ojos Meto energía Y es que Me hace eso Aquí yo Intento defender Con todo Porque digo Este no es el plan El plan era Dejarle O sea No dejarle pasar Pero al final Bueno Pues ese ha sido el ejemplo Claro ¿No? Ese ha sido el ejemplo Claro de lo que estaba pasando Por suerte Y aquí viene uno de los Grandes cambios de la carrera Es que me di cuenta De que en este segundo Steam Mi ritmo era muy bueno ¿Vale? Podéis ver que Leclerc nos ha metido 17 segundos En 17 vueltas Ahora está a 19 Pero yo empiezo a notar Que tengo bastante Más ritmo que antes Estoy mucho más cerca De Fernando A pesar de que Bueno Se supone que el motor Por supuesto Está más desgastado Que al principio O sea Mejor no puede estar Pero Hay una realidad Y es que Aquí de repente Me noto mucho más Fuerte ¿Vale? Yo no sé si es que Con el duro Me entendía mejor Y estaba compensando Pues con la mejora De ritmo en curva Estaba compensando Lo de las rectas No lo sé Pero la realidad Es que yo estaba Mucho más cerca de Fernando Hasta tal punto de que Fijaos lo cerca que salgo O sea Fijaos lo cerca que salgo Abro DRS Estamos súper cerca Y digo Está en la mía Atención Vamos a por Fernando Él defiende el interior Nos vamos por la zona exterior Y digo Cuidado que aunque lo adelante Ya hemos visto lo que nos ha hecho antes Nos la puede devolver Perfectamente Pero es que me veo Con tanta superioridad Que tengo que intentarlo Vamos por fuera Abrimos el DRS de nuevo Esto nos puede ayudar mucho A no perder la posición ahora Mantenemos ese interior Que es clave Porque este interior Bueno pues Prácticamente te da la posición Y Aquí lo manteremos detrás Digo vamos Hay que defenderlo Activo energía Según salgo de la curva Fijaos aquí la repetición Ha sido una maniobra Bastante bonita Por fuera Atención como Estamos muy bien Porque el DRS aquí Lo abre sí o sí ¿Vale? Este DRS Solo tiene un punto de detección En la última curva creo Así que Lo teníamos en las dos zonas Aprovechamos muy bien ese DRS Y aquí por el interior ya Le ganamos esa posición ¿No? Pero bueno El caso es que No me consiguió adelantar Y yo Bueno pues puse en práctica Simplemente lo que estaba Lo que estaba haciendo Lo que me estaba dando cuenta Que tenía Que era muy buen ritmo Fijaos como Leclerc Está a 20.0 Vuelta 20 Vuelta 21 20.0 otra vez Y Fernando ya está a 1,3 Me di cuenta de que tenía un ritmo Mucho mejor con el duro Estaba compensando El déficit de la recta Leclerc Vuelta siguiente Dos vueltas más tarde Perdón 20.2 Y Galonso ya a 3.1 Está claro que hubo un cambio De claro Respecto al primer steam Digo Como salga un safety Cuidado Y aquí viene otro punto clave Me dicen por radio Que Leclerc Tiene un problema mecánico Y digo ¿Cómo? Estaba a 20 segundos Era muy complicado Pero lo tenía que intentar Me puse a hacer un ritmo De hammer time Consistente Consistente Picando Piedra vuelta Vuelta Aquí podéis ver Lo tenemos a 16 Ahora está a 10 Digo No me lo puedo creer La tiffy Fuera de la sesión Y atención Que digo Me sacas un safety car Y esta carrera te la gano Porque ahora con el duro Tengo un ritmo Exactamente idéntico A los de cabeza No sé qué pasa con este neumático Es verdad que me acuerdo Que en el 21 Pasaba algo parecido Con el neumático duro En este circuito A mí digo A mí me pasaba Que es que mejoraba mucho el ritmo En el segundo steam Con el duro No sé por qué 6.7 Digo No me lo creo Le estoy quitando Dos segundos por vuelta Pero Claro ¿Qué pasa con estas cosas? Pues que Vuelta 31 Las matemáticas salían Que daban 4 vueltas Y a 2 segundos por vuelta Le adelantaba Pero Amigos Vuelta 33 Y ahora está 7 ¿Qué pasó? Pues que bueno No me lo dijeron por radio Pero yo lo intuí El problema mecánico A veces se arregla ¿Vale? A veces te dicen Ya han arreglado El problema que tuviesen De tal manera Que dos vueltas para el final La 34 ya Después de haber estado 14 vueltas Tirando como un auténtico jabato Pues tiré un poco la toalla Hombre Es que te desmoraliza bastante Cuando ves que Has estado tan cerca Que al final no lo vas a conseguir ¿No? Entonces bueno La vuelta 34 y la 35 Las hice un poquito Bueno De paseo De relax ¿No? Porque Al final es lo que digo Por un momento pensé Que sí que podía Y me dio rabia Porque realmente Con este ritmo del duro Podíamos haber estado con ellos Podíamos haber estado con ellos Perfectamente O sea Solo pensad que en el primer steam Me sacaron 17 segundos En 17 vueltas Y en el segundo Bueno Leclerc tuve un problema Pero hasta ese problema No me estaba abriendo Ni yo le estaba recortando Eran ritmos calcados Por lo tanto Pues se ve que sí Que teníamos el ritmo Me dio mucha rabia Porque digo Qué pena Llega a salir un safety car Y a lo mejor Podríamos haber conseguido Ahí la La hazaña ¿No? Yo lo digo en serio Yo estaba pensando Digo Como salga un safety car Esta carrera La puedo ganar O sea Yo estaba a merced Del safety car Pero sabía que si salía Lo teníamos en la mano Al final Nos salió Cuarta posición Que bueno A ver No está mal Era lo máximo Que yo creo que podíamos conseguir Viendo el primer O sea El inicio de carrera Estábamos muy lejos ya Del top 3 Con lo cual Nuestro máximo Objetivo era el cuarto ¿No? De hecho El hecho de No tener que aguantar a Fernando En el segundo tramo de carrera Fue una tranquilidad ¿No? Porque al final Me di cuenta Me di cuenta De que lo tenía Controladísimo De hecho Bueno Le abría al final 10 segundos Así Con lo cual Bueno Buenas sensaciones Al final de carrera Muy cómodo Además con el duro Me sentí muy cómodo Que normalmente yo en Hungría No me siento tan cómodo Con el coche Y sí que me sentí muy cómodo En ese segundo Y nada Victoria para Hamilton Amigos Mejor Mejor que gane Hamilton A que gane A que gane Ferrari Lo dicho De momento Hamilton no es el que está líder Por lo tanto Y lo tenemos más cerca En el mundial Ferrari escoltando Y nosotros en ese cuarto En ese cuarto lugar No nos ha abierto mucho Leclerc Que es el líder ¿Vale? Aquí lo tenéis Leclerc ha quedado tercero Nosotros cuartos Ha hecho la vuelta rápida Así que nos mete ahí Un puntillo más Pero bueno Nos mete cuatro No son muchos Y Carlos nos mete seis Tampoco son muchos O sea El peligro era que ganase uno ¿No? Que ahí ya si te meten Pues 13, 14 puntos Eso ya puede ser un poco más Peligroso Pero bueno Amigos Victoria de Luis Hamilton Mercedes que sigue Tirando hacia adelante Con esto En el campeonato Pues ahí está Hamilton ahora sí que Nos hace el sorpaso A ver Es normal Aquí lo tenemos ¿Vale? Bueno 195 Seguimos estando muy cerquita Leclerc primero Mantiene el liderato Y Hamilton nos adelanta Tanto a Carlos Como a mí Pero bueno Lo dicho Empate a puntos con Carlos Y yo a nueve O sea que estamos Estamos completamente en la pelea Y como digo Un mundial muy muy bonito Constructores también Mantenemos ahí la distancia Con Ferrari 24 que son muy poquitos Y nada Lo dicho Hasta aquí el gran premio De Hungría Espero que lo hayáis disfrutado Y nos veremos En el próximo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!